y oportuna en Agenda al Día punto net. Una hora con todo el acontecer local, nacional, e internacional. Agenda al Día punto net. Denuncias, noticias, entrevistas, y temas de actualidad. En Agenda al Día punto net. Escúchanos a través de mil cuarenta AM, la voz del norte, o síguenos en Facebook, Agenda al Día punto net, para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. En Agenda al Día punto net, un minuto de bendición con el pastor Daniel. Muy buenos días a todos, reciban bendiciones, compartimos la palabra escrita en la segunda carta a Timoteo, capítulo dos, versículo uno. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es el favor de Dios, lo que Dios hace por ti cada día. El esfuerzo es el que debemos hacer a diario en recordar lo que el Señor hace por cada uno de nosotros, perdonando nuestras ofensas. Si Él perdona nuestros pecados, podemos perdonar a quien nos ofenden. He aquí la fórmula para curar el odio que hay en nuestro corazón hacia los demás. Dejar de mirar lo que nos han hecho y empezar a ver lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Así podremos perdonar y olvidar, y seremos inmensamente libres y felices, y viviremos dentro de la gracia del Señor que trae consigo paz. Dios les bendiga. ocho y cuatro minutos de la mañana de hoy, cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, estamos a día martes, Elia Gerardo Gómez Omaña, la persona que todos los días nos abre su radio, sus casas, sus oficinas, sus cárceles, para que nos escuche la gente de bien, ¿de qué se ríe Carolina? Y la gente también que le gusta ya es el billete del erario público, que son muchísimos, ¿no? Muchísimos. El lunes, el viernes o el lunes les tengo una, ¿no? Marlon García, que funciona cuando quiere, Carolina Díaz, acá en la mesa de trabajo, Armando Arizmendi Guadrón y su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez. Carolina, ¿cómo está? Bien, sí, señor, acá tratando de conectarme, siempre que viene Marlon, se cae el internet, oiga. Se cae el internet. Sí, Marlon, ¿todo Marlon ahora? Sí, ¿qué pasará? Armando, ¿cómo está usted, Armando? Muy bien, gracias a Dios, don Julio César Peñuel. Entre más días, peor aquí. Para Carolina Díaz y toda la gran audiencia de la Voz del Norte. Armando Lío. No, ¿no hemos entrado todavía al Facebook Live? Sí, ya. ¿Ya? Ah, ya me está conectando. Bueno, Armando, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios, afortunadamente, hoy lloviendo en la capital de Norte de Santander desde horas de la madrugada y aún no cesa, por lo menos por este sector de la avenida Cero. Entonces sigue lloviendo. Agua, regáleme aquí. Me vine, me tocó venirme en taxi, ¿no? Dejé la moto en la casa por la lluvia. Yo pensé que se había venido en Canadá. Puro criadero de cachama, de camino. A la orden. Mira, ahí está la hermosa Ligía, Bejarano. ¿Qué es el de que va a línea? No, mi hija, aquí ganchito no. Bueno, ahora lo buscamos. Se equivocó de prendería, es un amigo mío. Bueno, le cuento que esta agua, ahora sí, las calles de Cúcutas, terrible. Lluvia de bendiciones. Por ejemplo, la calle, la más llamada calle del Burro, que es la calle La Inteligente, que yo era la que arregló. ¿Hasta dónde le llegó el agua hoy? Ramiro Suárez. Hoy sí pueden hacer un banquete, ¿no? Hoy se pueden dar un banquete porque hoy sí se puede, pero llegan como los que usan, los buzos marinos, los tanques, las gafas, todo ese oxígeno, llévenlo, que hoy sí pueden nadar, no sé a qué profundidad, ¿no? Full está la calle, más llamada calle del Burro, la calle La Inteligente, que es la que da la doble de la avenida Guaymaral hacia la Francisco de Pablo Santander y hacia. Lo vieron saliendo en canoa, ¿no? No, yo salgo en contravía, salí en contravía. Contravía, usted violando las normas de tránsito. No, violando, no, si le ha quedado grande el secretario de infraestructura arreglar eso, yo ¿por qué se voy a acabar mi coche número uno del año treinta? Tengo que cuidarlo, tengo que cuidarlo. Colección que tiene. No, esto sí. Bueno, a propósito, hoy a las nueve de la mañana hay una rueda de prensa, entrega de datos en el tema de las víctimas, tercer piso. Vaya, ¿no? Amando. De la alcaldía. De la alcaldía, ya nos vamos a ver a las nueve de la mañana, vamos a hallar en vivo, vamos a hallar precisamente hoy esta rendición de cuentas y estaremos allá sobre las nueve de la mañana, nueve de la mañana. Ya están conectando, compañeros. Julio César, permítame, el jueves hay, el jueves hay elecciones en la Cámara de Comercio y tengo unos amigos que voy a promocionar, no me ha miedo decirlo. No, no, ¿por qué? Exacto. Pero no me diga que sea el mismo roscón de siempre. No, 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 estos son nuevos, miren, lista de candidatos inscritos para elecciones junta y directiva. ¿Cuáles? Cámara de Comercio de Cúcuta 2018-2022, la lista se identifica con el número uno, principales, Recupel, SAS y Robledo y Amaya, asesores de seguro y compañía limitada. Los suplentes son Cosán S.A. y Josefa Antonia Tarazona Berbesí. Entonces a nuestros amigos comerciantes de la capital de Norte de Santander, los invitamos a apoyar la plancha número uno. Lista de candidatos inscritos para la elección de junta directiva Cámara de Comercio de Cúcuta 2018-2022, el jueves. Vamos a votar por la número uno. Cuando no quieren soltar el sartén y les llega alguien nuevo y piden una auditoría, es donde se conoce todo. Simplemente te digo eso, ¿no? Se fue un cocuteño de FENARCO, ¿no? Se nos fue. Se nos fue, ¿no? Lo sacó el escándalo. Pero lo sacó el escándalo, las actuaciones, que es diferente. Puede ser el escándalo. Sí, pero si no hay escándalo, olvídese. ¿Cuántas cosas, cuántas malas actuaciones no hay en este país, pero si no hay escándalo, olvídese. No, por eso es que si a veces ni con escándalo salen, como es el caso del ministro de Hacienda con todo el escándalo que se ha hecho, que se le ha comprobado, pero no. Y ahí es donde somos malos los medios de comunicación. Inventamos las cosas, ¿no? Por decir la verdad. No, inventamos las cosas, pero realmente se quieren llevar todo y luego no es que no es que les diga absolutamente nada. Tom Valtetsa, Cheryl, ya está reportando de Estados Unidos, nos está viendo. Y llegó la doctora Lorena Mora también a toda la perdió el prendedor. No les quede sino media hora para desocupar el noticiero ahora para que puedan sacar las cosas. El trasteo, el trasteo. Vienen esa. No, papá, eso hay que estar pilos. Déjenme quieta las niñas bonitas de la mira. Pero siempre, por favor. Bueno, le cuento a mi estimado Armando que nos fuimos ayer para el consejo de la ciudad de Cúcuta. Voy a entrar con el consejo. Y llamé al presidente para el año dos mil diecinueve, ¿no? Dos mil diecinueve, Leonardo Jacómez. Y como soy de frentero, lo dije. El próximo presidente. Sí, ya el próximo. No, esto ya no pasó más nada. Lo recibió nuestro amigo Víctor Suárez, Partido Conservador, y lo dejó, lo dejó bien alto. La vara, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Lo cogió el doctor Nelson O'Halle y pin, en caída libre. Lo cogió el doctor Martell, doctor Aureo, y va igual. No, Martell lo tuve en alto también. No, regular. No, yo sin Coba. Yo no aquí no. No, 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 yo no necesito darle Coba, doctor Martell. No, no, pues déle usted Coba, yo no le doy Coba. Eh. Pero sí, vi muy, eh, controles políticos, etcétera. Dos mil diecinueve. Yo simplemente, por respeto que le tengo a la corporación dos mil diecinueve, espero que Leonardo Jacome vuelva y sube la vara para que gane la credibilidad de la gente de la ciudad de Cúcuta. Hay que hablar con los líderes, hay que hablar con las comunidades. Yo no aquí no voy a hablar de los proyectos de acuerdos, no voy a hablar de concesiones. Voy a hablar del de a pie, lo que piensa de los concejales. Compañero, si ustedes no trabajan bien, compañero, y lo digo con cariño, si no baja bien el tema ustedes de la corporación allá, esa es la imagen que venden. Eso no es de alaraca, eso no es de que yo hice, no hice. Ahí estoy pidiendo una información. El día de ayer la solicité. Voy a solicitar lo que fue la reforma al estatuto o la actualización del estatuto tributario y voy a solicitar la actuación de uno de los concejales, ex concejales, que he visto muy muy juicioso en las redes sociales, pero muestra, me va a ver cuando usted fue concejal, que hizo, porque es que después se vuelven los más sabios, los más inteligentes y los más bravos. Ah, se me olvidaba. A partir de hoy tenemos nuestro colega, amigo Giovanni Mejía Cantor. Giovanni Mejía Cantor. De Diocania. Eh, de TV San Jorge, de El Espectador. Buenísimo. Entonces, vamos a estar con gente seria de Diocania. ¿Qué iba a decir? Ganador del premio India Catalina. No, eso es ganador, eso yo, yo, yo tengo como siete. Pero siempre, siempre ha sido un periodista muy reconocido. Yo tengo como siete y yo sé que él como es elegartea eso. Soy que elegartea eso. No. En este país. Fue un esfuerzo muy grande que hicimos. Ah, no, yo también me he esforzado, me tocó ir hasta Bogotá, echarme como tres millones de pesos. No va a creer que eso no es un esfuerzo. No, 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 que esto aquí es de noticia. Está bien noticia. Premios tengo como siete, la verdad, en la casa. Bueno, mi estimado Armando, lo veo juicioso ahí. ¿Qué tenés, Javier? No, pues aquí me envían unas. Porque ya lo vi para el Zulia con las dos concejales. ¿Quién envía, mi estimado Armando? No, dicen que necesitamos que el alcalde venga y vea lo que alumbrado público está haciendo. Daño, daño lo lindo que había dejado el alcalde, dice, dañando Prados, empiezo lo que. ¿A dónde fue eso? Toda la administración. Los ahorros nadieños que dio la alcaldía y los propios los quemaron. ¿Pero a dónde? ¿En qué sitio? No, no, no me dice el sitio. Ah, no. Disculpenos, pero para nosotros tener la varita mágica. Ya me envían, ya me envían, parque Los Pinos, exactamente. Parque Los Pinos. Parque Los Pinos. Hay que pedir esa revisión allí a ver qué pasa. En el parque Los Pinos, la que queda, la que será, la que estará frente a Asamblea de Dios, o la, una que están haciendo, no sé si ya la entregaría al señor gobernador o el señor alcalde. Bueno, exactamente, porque Los Pinos tiene como tres, cuatro parques. Entonces, no sabemos cuál de esos parques es que, que se está refiriendo nuestro oyente, pero vamos a estar allá, vamos a estar allá. Es una mujer además, ¿no? Un oyente. Bueno, nuestro oyente. Parque muy bonito. Y si nos invitan, nos, nos regala exactamente la, no vamos a ir en la mañana. Los Pinos Capellana, dice, más exactamente, Los Pinos Capellana. Si nos regala la dirección exacta, eso sí, después de que es llover, ¿no? Que a mojarnos, no vamos ahí tampoco. Sí, sí. Ah, usted podría hacer una nota. Sí, pero eso, pero si nos regala la dirección exacta. Nos regala la dirección exacta para que vayan y hagan una nota televisiva. No nos pongan, no nos pongan a, y si está ella ahí mejor para que hagan la denuncia, con mucho gusto. Oiga, hemos recibido, ¿verdad? Quejas de alumbrado público, ¿no? Entraron, entraron con mucho brillo y hasta ahora van con escalofrío, ¿no? La iluminación hasta ahora ahí va, a medias, un lado oscuro, otro lado es con luz, pero sí hemos recibido quejas de todos los sectores donde los líderes comunales, que son los que tienen que estar verificando el tema de los servicios públicos porque pues viven ahí cada uno en su sitio. Eso sí, no nos vayan a inventar. Y si nos pueden regalar documentos, fotografías, se las subimos aquí con mucho gusto al Facebook Live de La Voz del Norte. Pero sí vamos a estar atentos precisamente todo lo que viene de servicios públicos porque estamos recibiendo quejas en todos los sectores de nuestra capital del norte de Santander. Estuvimos en el Zulia el fin de semana. Dos candidatas a la alcaldía de este importante municipio, mi estimado Marlon. ¿Estamos trucha? Bueno. ¿Usted va a su día a comer el pollo? No, allá comemos herrán, puchadas. ¿Postres? Es que hace rato lo está siguiendo ustedes. Lo bonito es que nos traen el cuento, ¿no, Elías? Elías también, vea, está comiendo. ¿Qué trajo? Nada. Nos trajeron el cuento, hermano. ¿A quién tiene lista ahí, mi estimado Marlon? Vamos con una de las concejales precisamente que es que está allá en el municipio del Zulia, que está esperando a la alcaldesa, las mujeres al poder. Esta es la primera candidata que va. ¿Señor? ¿No se lo han enviado? No, entonces no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Bueno, póngale cuidado. Miren, nuestra amiga allí. Estamos muertos. Envían las direcciones detrás de la iglesia del Espíritu Santo, detrás de la iglesia católica. ¿Cómo? El problema del parque que lo dañaron allí detrás de la iglesia del Espíritu Santo. Detrás de la iglesia del Espíritu Santo. ¿Ya lo dañaron? Detrás, ya lo dañaron. No, esto es lo que uno no puede... Bueno, ¿quién sabe qué era ahora alumbrado público, no? ¿Quién sabe ahora qué era alumbrado público con esta situación que fue, que fue, que vino, que vino? Oiga, ¿cómo se tomaron el espacio público en la Avenida de los Libertadores, no? Anoche me pasé por ahí, vi una carpa que, yo no sé si era un circo lo que hay. No sé qué será. No, pero es una carpa inmensa, ¿verdad? Que es una carpa, una carpa... Pero ahorita cae bien por las lluvias que están cayendo. Pero para que se metan a dar los... Pero eso... Eso, hermano, eso es la verdad. Uno... Nuestro amigo César Roja tiene que ponerse las pilas. Salir, no entregarle tanto la responsabilidad al secretario de despacho, que veo que el secretario de despacho uno que otro se hacen los locos. No sé si es que no le están recibiendo las... Las órdenes que entrega el alcalde, pero la verdad, la verdad, veo que secretario de despachos, que ya tiene que ir al alcalde, replantear el último año de su gobierno para que cambie la imagen de la ciudad de Cúcuta. Porque lo que uno encuentra por toda la ciudad, uno dice, bueno, ¿qué pasa? Y también entendemos que el alcalde no puede estar en todas, porque es el alcalde de la ciudad, pero sí su secretario de despacho es que funcione. Entonces, o no le hacen caso, o no sé de quién están recibiendo caso, pero las cosas no están marchando. Cuénteme, Carolina. Respecto al tema de movilidad, Julio César, por ahí estaba circulando, no sé con qué intención, en las redes sociales, gente que, pues como usted siempre destaca, no investiga, que supuestamente iban a culminar o a quitar, como quien dice, el tema de la restricción de vehículos con el tema de pico y placa. Pues resulta que la Secretaría de Movilidad anunció que, o desmintió, mejor dicho, el contenido que se está publicando en las redes sociales en las últimas horas sobre el tema, y confirma la permanencia de la medida de restricción de vehículos hasta nueva orden. Sí, hoy, por ejemplo, hoy es que mi martes. Hoy es martes cuatro de diciembre. Hoy es el día dos, me parece. La placa, Armando, ¿recuerda usted? No, no recuerdo qué es. Ah, uno y ocho hoy. Ah, es miércoles el doce. Uno y ocho, martes, el doce es el día. Sí, a mí me corresponde el miércoles. El miércoles el día dos, hoy es uno y ocho. Entonces, no hay cambio de cuestión del pico y placa. Pero ahora se han inventado con noticias falsas. Pero es que hay que tener mucho cuidado, mi estimada Carolina, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de noticias, porque la verdad, lo que se conlleva es a confundir a toda la gente y cuando salgan, entonces les hacen los comparendos. No por culpa de la autoridad, sino por culpa de la comunidad que se pone a creer en un poco de cosas. Hay un oyente en línea, tenga la onda. Muy buenos días. Agenda el día los saluda. Buenos días. Habla con José Rincón, acá en el municipio de Durania. José, cuéntenos. Lo que pasa es lo siguiente. Se hace veinte días, mañana cumple veinte días, hay cinco bombillas prendidas y yo me comuniqué con centrales, o sea, la línea 115, y ahí está la fecha y las luces permanecen día y noche prendidas. Entonces, para ver qué solución hay para eso. Vamos a hacer la gestión, cinco bombillas. ¿Nos puede regalar exactamente en qué sector o en el parque o en un polideportivo? ¿Dónde está? El sector Loma de la Cruz, el sector Loma de la Cruz. El sector Loma de la Cruz, vamos a llamar a Centrales Eléctricas para que nos dé respuesta qué pasa con las cinco bombillas. Ya tenemos unos amigos en Centrales Eléctricas. Bueno, eso no lo maneja todavía. No, no. Central Eléctrica. No, eso es Central Eléctrica. Durania. Durania. Mañana le tenemos razón, señor. Pero le tengo los tres ternados ya para, o la terna mejor, para el fiscal Adot, para el caso de Brex. Pues uno de estos ternados será el fiscal Adot para el caso de Brex. Los tres candidatos presentados por Duque a la corte son cercanos al uribismo. Ninguno es penalista, dice la información que trae el tiempo a última hora. Dice lo siguiente, tres nombres están ya sobre la mesa para adelantar algunas de las investigaciones del caso de Brex, para los cuales el fiscal general Néstor Humberto Martínez se declaró impedido y la vicefiscal María Paulina Rivero fue recusada. Los tres candidatos son la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad, Sergio Arboleas, Leonardo Espinosa Quintero y Clara María González Zavala, secretaria jurídica de la Casa de Nariño. Ninguno de los tres penalistas. Ninguno de los tres penalistas. Ahí van a amarrar al fiscal. Ahí van a amarrar al fiscal. Pero debían ser penalistas. Cuento que... ¿A qué hora es la elección interna? ¿Hoy? Sí, me imagino, sí, porque eso tienen que presentarlo. Tengo entendido porque... Eso tienen que presentarlo, pasaría a la Corte, ¿no? Cordial saludo a la gente del CIDA en Colombia. Me decían que sobre las ocho y media precisamente presentan esta terna. ¿Ya leyeron la carta de despedida de Lucas Pucineri? ¿De Cúcuta Deportivo? Muy sentido. Sí, que siga llorando, se voy a ganar cuatro veces más el sueldo de que ganar... Pero vea lo que dice en la carta. Es carneta. No hay una razón económica en esta decisión. Aceptamos junto a mi equipo un nuevo desafío que intentaremos encarar con la misma entrega y espíritu de lucha que lo hicimos aquí. Dice que no hay una razón económica. Bueno, y a mí no mal que no fue por plata, que fue quién sabe por otros problemas, quién sabe de qué orden, entonces. Ocho y veintiún minutos vamos al primer corte comercial y ya regresamos nuevamente con Agenda al día punto net. Agenda al día punto net, la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes en la voz del norte mil cuarenta AM. Director Julio César Peñuela Núñez. Escuche bien la cifra, trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos. Ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento, le invita a exceder al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, Avenida Novena, veintiuno treinta, zona industrial. Línea de atención, cinco setenta y ocho diez quince. Cinco setenta y ocho diez quince. CEDAC Cúcuta, servicio y confianza. Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos. De esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta. Turismo, recreación, salud, educación, plan gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad. Invito a que tomemos conciencia. Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad, pero quiero que ustedes me apoyen. Igual que muchos de ustedes, al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante. Y aquí estoy, en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso. Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander, que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida. Universidad Francisco de Paula Santander. Soy yo, eres tú, somos todos. Contáctanos, www.ufps.edu.co No le reste a la salud y al deporte en el departamento. Cuando compres licor y cigarrillos, asegúrate que no sea de contrabando. Dile sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. Gobernación de Norte de Santander. ¿Cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos. Llegan las Olimpiadas Interempresas con Fauriente dos mil dieciocho. Inscríbe ya tu equipo en las disciplinas deportivas, fútbol, tejo, bolas criollas, minitejo y minifútbol. Reclama tu planilla en el Centro Recreacional Villasilvania. Conoce más información en nuestras redes sociales. Solo beneficios con Fauriente. Cincuenta años entregando solo beneficios. La noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes en La Voz del Norte mil cuarenta AM. Director Julio César Peñuela Núñez. Continuamos en Agenda del Día, punto de ocho veinticinco. Ya voy con Pamplona. Mi estimada Mayevo, y déjeme saludar acá a Cheryl, continúa conectada a Yolima Calderón. Dice, se creció la laguna entre la avenida once y doce de Quinta Oriental. Uy, hermano, toca ir en lancha, como usted dice. Villamizar me está hablando lo de Pamplona. Voy a hablar de lo de Pamplona. ¿Qué pasa en Pamplona? ¿Todavía? ¿El limbo? No, Pamplona es un municipio que le ha llegado toda la plaga, hermano. Todas las plagas le llegaron al municipio de Pamplona. Realizaron la revocatoria, ¿se acuerda? El firmador y todo ese tipo de cosas. Ya, definitivamente, todo, todo, ya aprobado todo, ya está en manos del señor gobernador. El señor gobernador debe definir la fecha para la nueva elección de alcalde. O sea, la elección, ¿qué va a ser? Dentro de una terna que mande el Centro Democrático, porque es el partido del alcalde, el gobernador elige el alcalde de Pamplona. Lo único que le pido yo al señor gobernador, que en su saber y entender, recupere la gubernalidad para el municipio de Pamplona. Mientras tanto, continúa el muñeco de torta que tiene el alcalde, Ronald Mauricio Contreras, allá en Pamplona. ¿Qué preocupación hay hoy en la comunidad de Pamplona? Porque tenemos continuamente conversación con ellos. Que no va y les llegue el mes de enero y comience todavía el actual alcalde y deje lista toda la contratación asegurada a favor de ellos y perjudicando al municipio de Pamplona. Esa es la preocupación que hay hoy en día en el municipio de Pamplona. Ahora, hay unos términos, unos términos que me dicen que el señor gobernador tiene que definir en ocho días. Ocho días que su asesor jurídico o el jefe de jurídica del departamento, que es nuevo, porque la doctora Margarita Sánchez salió de ese cargo. Va para el control interno. Sí, pero como estaba hablando de la parte jurídica, ¿te recuerda el nombre del nuevo jurídico? Sí, por ejemplo. Por favor, por favor. No, pero es que usted es agenda de... Se llama Joan Ordóñez. Bueno, doctor Joan Ordóñez. Ayer era entre la gobernadora encargada, la doctora Sonia Arantomeina. Doctor, por aquí lo tengo, doctor Joan Ordóñez. Entre con los taches arriba, firmando para cuando es la llamada a la revocatoria. Porque le corresponde a él como jurídico, ¿cierto? Sí, puede ser. Bueno. Entonces, mientras tanto, hermano, prendan veladora, vayan del señor del humilladero al divino niño para que no le sigan llevando el billete. ¿Por qué? Seiscientos mil... ¿Qué? Seiscientos millones. Ojo. Seiscientos millones de pesos sacaron de Popamplona para hacer un arreglo en una vía donde tienen los operadores y tienen el personal de mantenimiento de la empresa de Popamplona que lo podrían hacer. Pero lo sacaron para hacer ese tipo de contrato. Aquí me cae una pregunta. Si me pueden ayudar los pamplonosco, perdón, los coicos. ¿Cómo se llama el presidente del sindicato de Popamplona? ¿Qué se está haciendo? El adulto de la alcantarilla de Pamplona. De Pamplona. ¿Qué se está haciendo el loco? ¿O es que lo tienen en mermelado? Primero, a mí me gustaría conocer quién es el presidente del sindicato de Popamplona en la ciudad Mitraga y qué cartas. A mí no me... Si quieren... No, no, no me llame. Primero, me manda cartas con el radicado de lo que gestione usted ha hecho precisamente para que no se sigan sacando la plata de Popamplona. Usted es responsable como presidente del sindicato, no solamente velar por los trabajadores de Popamplona, sino velar también por la ciudad de Popamplona, porque me imagino que usted viva en Pamplona. Me imagino que usted sea de Pamplona. Entonces, aquí no solamente son cuestiones sindicales, sino velar porque la empresa de su ciudad no la caben como la están llevando con un lado de fútbol a las patadas. Y usted sabe que es cierto. Me gustaría que me dieran toda la junta directiva, toda la junta directiva del sindicato de Popamplona y otra cosa. Ya termino. ¿Va a hablar de Popamplona? No, es un mismo tema. Dale, dale, dale. Yo estaba que lo interrumpí a usted, pero realmente lo que me dice el doctor Pacho Palacios, Francisco Palacios, que es abogado entre otras, y yo lo tengo claro, él dice, papá, así como él habla, por los tiempos ya no hay elección, sería un encargado. Es que ya no hay elección, exactamente. Pues yo le digo un encargado, mandan una anterna y encargan. Ahora, dentro de la anterna puede que venga el mismo muñeco de torta. Y entonces continúa el mismo muñeco de torta que tiene ahí, Reinaldo, no sé cómo se llama. Entonces, continúo. Tranquilo, no se preocupe que usted, señor subdirector, puede interrumpirme todas las veces. No, para aportarle, para enriquecer el diálogo, la noticia. Y para chalequearme también, si quiere. Entonces, póngale queado. Señor, yo quiero, mira, así como están atentos al noticiero, regáleme la junta directiva del sindicato de la empresa de Epopamplona, nombres y cargo. Y quiero acá hacerle un llamado a la señora personera, a la doctora Astrid, que ha hecho también, qué cruces de cartas le ha enviado a Epopamplona, qué cruces de cartas le ha enviado al alcalde de Pamplona, al muñeco de torta que tiene ahí, qué cruces de cartas le ha enviado a la Procuraduría Provincial de la Ciudad de Cúcuta, doctora Margarita. En sus manos también está la responsabilidad. Ya hay pliego de cargos con el alcalde. Entonces, su abogado, que es un muy, muy importante abogado, son 10 días para que conteste. Esperemos que no sigan durmiendo en la Procuraduría el tema de la Ciudad de Pamplona. Aquí no está perdiendo la Procuraduría. Aquí no está perdiendo el alcalde. No está perdiendo Julio César Peñuela, que trae el tema de Pamplona muy seguido. Aquí la que está perdiendo es la comunidad de Pamplona. Y aquí quiero también decirle a los señores concejales de Pamplona, pónganse las pilas. Ya sabemos que hay nueva coalición que perdió el grupo que maneja el alcalde Ronald Contreras. Es decir, le dieron en la cabeza a Wilson Chapeta, a Renato Sánchez, a Lady Villanay, a Campoelías, a Javier Alonso, Luz Marina Castellanos. A todo eso les dieron, ¿cierto? Entonces están por debajo de la coalición del alcalde. Concejales, despiértese. Hay muchos temas. De Pamplona me llaman seguido. Ojo que la policía no tiene contrato de gasolina con la administración municipal, pero sí lo tiene el ejército, donde el alcalde fue oficial del ejército y no de la policía. Y la seguridad de una ciudad está en la policía. Entonces, cuando se presenten robos, cuando se presenten cosas, no le van a echar la culpa a la policía porque la policía no tiene cómo mover los vehículos, no tienen gasolina. ¿Qué le toca a la policía? Ir allá con una ponchera a pedir gasolina porque de todos modos cuando las cosas pasan, se acuerdan es de la policía. Entonces, alcalde, concejales, pilas, con el tema de la policía y con el tema del convenio de gasolina que no tienen las autoridades en Pamplona. J1, coronel Giorgio Quintero, mire para Pamplona, pero mírenlo con ojos buenos y con brazos abiertos. No lo mire con ojos cerrados, coronel Quintero. Usted es el comandante de la policía en el norte de Santander. Deben haber convenios en todos lados. Y les cuento algo, señores de Pamplona. Hace dos días, tres días, centrales tenían un policía ahí al frente de Sena, ayudándoles. ¿Cierto? Ya lo retiraron hace tres días. Ahí le estoy tirando esa perla. Si usted no sabía, pamploneses, concejales, les repito, ustedes son corresponsables de cualquier situación que se presente en la ciudad porque usted es una representación del pueblo. No solamente para las elecciones y para Sábado y para ir a hacer los zancochos en las elecciones. No. Las situaciones que se están presentando son bastante delicadas y que aquí las voy a tocar. y que aquí las voy a tocar. Por ejemplo, les quiero decir, ¿ustedes saben cuántas motos tienen en el municipio de Pamplona? Tienen 17 motos. Tienen cuatro camionetas. Las Duster. ¿Duster es? Duster. Tienen dos camionetas, cuatro por cuatro de Platón. Dos vehículos de la Sijín y una estación móvil. No quiero seguir porque lo voy a llevar poco a poco. ¿Oyó? Le estoy despertando, ecoico, levántese que son las ocho y treinta y cinco a trabajar donde haya Gallardo. Donde haya Gallardo. Le dé por revivir. Los coge a juetes con el bastón, mi hermano. Continuamos en AgendaDía.net. No, pues tenemos un cumpleaños. El hombre de los cumpleaños. Tenemos un cumpleaños así. ¿Otra abuelita? No, no, no. Y nada que le dan torta. ¿El del club? ¿El del club? No, no, no. ¿Cómo lleva el club? ¿Cómo lleva el club? La amistad. ¿El club es la amistad? Pues no, es el hijo de nuestro amigo Francisco Pacho Palacios. Él está cumpliendo un año más de vida. Está cumpliendo veintiún años. Se trata de Edilson José Palacios. Así es que para Edilson José Palacios de verdad que lo queremos saludar aquí desde la Intercontinental Voz del Norte. Desearle mucha vida, mucha sabiduría, mucho progreso a este joven que tiene toda una vida por delante. Verdad, nuestras más sinceras felicitaciones. Hace muchos años hoy que estás cumpliendo años que Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, ay, yo. Ay, quiero regalarte que tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón porque sabes que no tengo más. Bueno, para Edilson José Palacios muchas felicitaciones que cumpla muchos años más. Su papá que tiene entre nosotros un gran papá como nuestro amigo Francisco Pacho Palacios con nuestro saludo y además nos está invitando hoy a la partida de torta. No, es que si no nos invitan me iba a pegar. ¿A usted de todas maneras iba a ir? A eso, de todos modos Pacho Palacios me le iba a pegar a esa partida de torta. Felicitaciones para Edilson que cumpla que cumpla muchos años más. Yo soy tortero. Ya no es Armando Guadalajara sino Armando Fiesta porque todos los días trae un cumpleaños, ¿no? Pero nada, que vemos la torta Julio César. Tengo trescientos sesenta y cinco amigos y todos los días cumplo uno diferente. Sí, pero come solo también, ¿no? Hablando de... Con esos que están, ¿no? Cachetón. Hablando de celebraciones hay hoy, cuatro de diciembre hay días para resaltar día de la araucanía me disculpan pero tengo que felicitar a los araucanos que están residentes acá en Cúcuta y en la región de Norte de Santander muchos araucanos hoy es el Día Mundial de los Mineros y el Día del Publicista pero hoy también se recuerda una masacre la masacre de Pozeto imagino que ustedes la recuerdan hace treinta y dos años sucedió esto un cuatro de diciembre son días pues para resaltar hoy de celebración ¿sabes cuál es el hino de Llano, no? No, eso no se puede colocar en los llanos porque nos cortan ya están ahí solo los concejales no, no se puede colocar ah, por lo que por Facebook Live ah, no, no para qué eso nosotros por hacer más más o menos por colocar uno tan bonito como ese el de Arnulfo Ruiseño oye, porque esas decisiones administrativas ¿por qué no puede? es más deja uno de promocionar a un artista colombiano claro porque hay límite no se puede atraer el Facebook Live y colocar una canción como si nosotros estamos haciendo un negocio ¿verdad que estamos vendiendo aquí los CDs? estamos vendiendo a Arauca estamos vendiendo a Llano estamos vendiendo a nuestro artista colombiano pija camarita eso tiene que cambiar esa norma no, no se puede no, eso es fuera que colocáramos la música para ponernos a bailar aquí hasta así le estaríamos ni siquiera en eso si tenemos vendiéndolo sí, porque sí, exactamente pero no estamos haciendo absolutamente cuente vamos con concejales o con los concejales presente a los concejales bueno, las dos concejales ¿no? aspirantes a la alcaldía que pudimos entrevistar durante el evento de los cumpleaños ahora no le dicen dulce en el sur sino fermelajes oiga, ¿no ha hecho la propaganda de los dulces? sí, ahorita pero fue que me interrumpieron es que no le digo que Armando habla mucho sí, vamos entonces con las concejales ¿cuál primero? ¿cuál primero? que quieren empoderarse de este tema y aspirar a este cargo escuchemos entonces qué nos dijeron estas dos aspirantes a la alcaldía he estado dos periodos afortunadamente conociendo esta corporación de nuestro bello municipio de la administración como tal tengo un nuevo proyecto y es aspirar a la alcaldía de nuestro municipio ah, qué bien concejal mire nos está adelantando ¿por qué partido está concejal hoy en día? hoy en día pertenezco a la militancia al partido cambio radical ya es algo definitivo va con la aspiración fuerte a la alcaldía sí señor estamos en esa decisión bueno ahí está Yolet sí, precisamente y ahora tenemos a a nuestra concejal que también que quiere aspirar al municipio a la alcaldía del municipio de Zulia oiga qué tal que llegara una mujer y está también Manuel Prailla ya no luego traemos a Manuel Prailla pero vámonos con la concejal candidata al municipio de Zulia traigo a Aynson Becerra ah, usted tiene a Aynson sí, claro vamos, vamos lo que dice la candidata soy concejal del centro democrático en nuestro municipio y pues con la voluntad y la bendición de Dios estamos aspirando a la alcaldía municipal bueno ya las mujeres quieren llegar al poder nadie me ahorra son cuántas mujeres han sido alcaldesas aquí en el municipio no tenemos el nuevo todavía alcaldesa como tal estamos generando y abriendo brecha para que esto se haga realidad en el municipio de Zulia señor Peñuelas yo lo veo bien pero por qué eso está animando a la mujer Zulia a llegar a la alcaldía ¿qué ven? lo que nosotros vemos es que todo tiene un tiempo y yo creo que ha llegado el tiempo en que las mujeres se empoderen de la vida pública y nosotras las mujeres en el municipio de Zulia como concejales somos siete entonces hemos estado revisando el tema y si hemos podido llegar a un consejo siete mujeres debemos unirnos para que podamos tener una alcaldía en el municipio que sea una mujer está precisamente María Cecilia Romero candidata a la alcaldía del municipio de Zulia déjeme terminar de saludar acá Chely López qué corrupción tan grande la de la administración de Pamplona Carlos Alvarado nos está haciendo así con el dedo y hermano Carlitos igualmente Javier Soturbiac el próximo alcalde del municipio de Los Patios póngale la firma Javier Urbina le desea una feliz navidad y un 2019 lleno de prosperidad que en Los Patios llegue el progreso en todos sus hogares y llene sus corazones de alegría feliz navidad y un feliz 2019 son los deseos de Javier Urbina y familia el amigo de siempre ese es el saludo al próximo alcalde del municipio de Los Patios Javier Urbina el amigo de todos su saludo navideño aquí dice Juan Fernando Angerita buenos días y cuéntenos qué pasó con la audiencia del alcalde eso quedó así o qué expuso el despacho judicial ya le cuento que me está me imagino que me está preguntando el alcalde de Pamplona ellos habían solicitado en la audiencia pasada la revocatoria de medidas de aseguramiento pataleando con el cuento que al año porque es que existe una norma que al año si a usted no se le comprueba absolutamente nada dentro de la medida de aseguramiento lo tienen tienen que soltar lo de la domiciliaria y para que siga paseando por las calles de su ciudad o de su tierra de su jurisdicción pero allí qué pasó usted sabe que las audiencias no se convierten en un año sino en dos años porque comienzan a aplazarlas de un lado y del otro comienzan a jugar con el cuento de la fecha para enrearla para chalequearla para esperar que los alcaldes terminen sus mandatos entonces tanto la fiscalía como el alcalde de Pamplona Rona comenzaron a aplazar y aplazar y ahora que se quiso acoger a la norma donde en un año usted tiene que sacarlo de domiciliaria pues le contestaron no papá venga para acá hagamos cuentas que todavía le faltan para el año por eso es que continúa en domiciliaria y ahí para no más no creemos más corruptos de la alcaldía pues llegan todas las partidas de gobierno y yo sé y la roban que grosería Reinaldo Blanco Rodríguez no me da un saludo desde el municipio de Los Patios próximamente concejal de Los Patios ¿quién dice? Reiner Blanco Rodríguez les deseo una feliz navidad para todos los patienses y para los de Cúcuta no hermano y ese ¿por qué es famoso? no no porque es de Los Patios no mentira lo hago por molestar él es de Los Patios pues salud especial es para su gente de Los Patios porque él va a ser candidato al Consejo de Los Patios venga para acá hijo eso a propósito los candidatos del Consejo que están aspirando los nuevos están como muy pensativos hay una incertidumbre en torno a lo que se apruebe sobre la la ley que ajustaría precisamente para reivindicar a las actuales credenciales supe entonces si es lista cerrada ¿cómo usted se va a meter de cuarto o de quinto? compañero ¿no? 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 supe que no pasa la reforma ¿no? yo no creo es que no me parece supe de unos congresistas que son las que la votan no me parece democrático realmente pero le digo lo supe de unos congresistas que me imagino si ellos están allá y están son los que votan pues están en la jugada ¿no? me dijeron Julio César no pasa la reforma política se lo aseguramos me tomé un tintán ¿quién pagó el tinto? pues quien les habla ¿no? pero me dijeron que no iba lo de la reforma política son las 8 y 40 aquí tengo un tema pero no lo voy a tocar hoy lo voy a masticar más auditoría mire aparece en la pantalla ¿sí? dice auditoría en Pamplona S.A.E.S.P. solamente un adelantico un adelantico tipo de hallazgo administrativo 21 sancionatorio 1 fiscales 14 129 mil millones 610 289 pesos prestaciones de servicio 9 suministros 4 consultoría y otros 1 ahí está el documento luego lo vamos a manejar con toda la tranquilidad y vamos a irlo publicando poco a poco en las láminas que tenemos en Agenda al Día Punto Solamente les advierto despiértense pellizque coico ¿qué tienes que ver? ayer también participamos del balance como la rendición de cuentas del GIS y Propaz estuvimos presentes durante esta actividad muy poca prensa a propósito muy poca prensa creo que fuimos inclusive los los únicos y estaba de la gobernación pero muy poca prensa gobernador no fue yo leal las hallazganas las hallazganas las hallazganas las hallazganas las hallazganas todo el mundo ahora ¿no? bueno ¿qué pasó allá? se tocó el tema del conflicto armado que está todavía viviendo desde los años 90 la subregión del Catatumbo los últimos atentados en la zona del Catatumbo sobre todo me recuerda el nombre de Julio César del secretario de víctimas Luis Fernando Niño habló sobre el atentado que sufrió el alcalde de convención del que por suerte resultó ileso y también del más reciente caso del vehículo atravesado que fue usado como señuelo de carro bomba en vía Cari que ayer estábamos publicando nuestra red social en Facebook que ya había sido retirado 24 horas después que se pusieron las pilas las fuerzas militares pero al fin y al cabo lo retiraron también del asesinato y amenazas en contra de líderes sociales hace poco estábamos anunciando el asesinato de un líder social y pues innumerables personas que también han pues muerto en medio de masacres y atentados y se tocó temas también sobre la restitución de tierras temas muy importantes para la región y entregaron el balance de lo realizado en el 2018 y lo que viene en el 2019 para la región del Catatumbo sabe que y por muy buena fuente o sea sabemos que hay instituciones o todas las instituciones le están invirtiendo al Catatumbo pero lo que no hay es una articulación y entonces ese recurso yo no sé hasta donde pueda llegar porque todo el mundo quiere sacar pecho tomarse la fotografía pero por ejemplo yo no he visto y nosotros estamos en todas no he visto una mesa una mesa completa del Catatumbo cada uno entregando su balance pero como dice mirándose los ojos unos con otros ni si es cierto o es mentira lo que están diciendo ahí ni la asociación ni a Azcancar siquiera no no a Azcancar yo si tengo mi reparo y si yo lo he dicho aquí muy claro a Azcancar se le ofrecen todas las garantías y cuando van a tratar la prensa que lo quieren ir a votar por ahí en unas hamacas y votar al piso y yo no a eso sí no lo juego porque yo que sepa el gobernador no los trae aquí a dormir en una carpa del parque de Santander los pone en hotel y le ponen hasta escoltas usted como lo tratan debe tratar o quienes creen los de Azcancar escuchando también a la intervención de la rendición al balance que entregó Propaz y el GIS hablaban de que en los municipios de Norte de Santander solamente Cacota no tiene mesa de víctimas porque no cumplían con el número de víctimas establecido para poder conformar esta mesa es el único municipio de Norte de Santander Cacota bueno Cacota usted me está llevando a Cacota el día viernes no me lo han confirmado pero sé que Cacota hay rendición de cuenta donde va a ser presencia la Contraloría al Departamento Norte de Santander este día viernes allá vamos a estar en Cacota ay señor subdirector de nadie me le digo ¿no? vamos para Cacota ok le hablaron de viaje y se despertó sí se despertó el celular no lo deja oye estaba mirando unos mensajes del doctor Silvano Serrano candidato ayer estaba amasando ¿qué era? lo vi amasando algo como pasteles unos pastelitos de chocheco creo que es que a propósito líder mande unos pasteles para acá Silvano Silvano Serrano aprovecha cuando va a los municipios a mirar todas esas cosas típicas de las tierras Norte de Santander los pasteles las arepitas bueno todo lo que produce la gente allí de que vive nuestra gente Norte Santanderiana entonces dentro de ese cúmulo de necesidades que escucha a través de los diálogos ciudadanos también miran muchas oportunidades como se prepara el café hay marcas ya reconocidas inclusive nosotros mismos los Norte Santanderianos no conocemos marcas de café como pasó en Gramalote donde lo vimos también allí es que a ellos les ha faltado mire y esto es una crítica una crítica pero muy respetuosa los alcaldes es que por eso es que nosotros continuamente decimos y eso es frase mía lo que pasa es que nadie da el crédito el gobernador le salva la papeleta a los alcaldes entonces los alcaldes cuando está el gobernador entregando todas las ayudas todas las obras que llevan ahí suenan los alcaldes luego los alcaldes se pierden de los medios de comunicación los alcaldes no quieren invertir en los medios de comunicación entonces esos esfuerzos que hace el gobernador que son muy buenos y les dice mire muchachos aquí le estamos arreglando la piscina olímpica para que ustedes sigan manejando el tema del turismo y usted no vuelve a saber usted ha sabido de temas ya es como por inercia que uno se entera que van para un paseo no sé qué pero usted no oye publicidad usted no oye publicidad mi estimado Armando en los medios juiciosa juiciosa de todos los días invitando a los pueblos sino para de vez en cuando usted escucha algo así que suena o trena o relampaguea bueno nosotros en el caso nuestro le hacemos seguimiento realmente a todos y a veces lo acompañamos a ciertos municipios al doctor Urbano correcto pero lo que yo le digo es que en términos generales en términos generales los alcaldes si si Silvano va entonces Silvano va y habla del municipio ¿cierto? si obvio y cuando vuelven a hablar los alcaldes del municipio se olvidan el gobernador va y entrega obra le salva la papeleta les pavimenta les entrega las ayudas y luego los alcaldes no vuelven a sonar vaya a búsquenlos luego ¿qué alcalde? esto es de inversión a los alcaldes a los alcaldes les va muy bien con la visita el ingeniero pero hasta ahí por eso le digo el gobernador de colegios de zona wifi gratis etcétera ayuda a los autos mayores a kits deportivos para los comunales todos los que usted dice le salva la papeleta mucho le salva la papeleta a todos los alcaldes inclusive el del Cúcuta no se pongan bravos pero así es luego no vuelven a aparecer los alcaldes no vuelven a aparecer los alcaldes para nada por ahí uno que otro le da el reconocimiento al gobernador de Norte de Santander pero William Villamizar es el que le está salvando las administraciones a los alcaldes del norte de Santander con todas las ayudas que vive llevando esta mañana escuchaba parece que cada rato lo entrevistamos hasta a nuestro amigo Rafael Segundo Ramírez Marín así hoy hizo el balance en la mira noticia de las alcaldías es buena de la secretaría es buena la de Rafael Segundo Ramírez muy buena por eso iniciamos con esa secretaría ha sido una secretaría bastante eficiente ha sido digamos muy leal y muy competitiva para el señor gobernador William Villamizar la guagua esa secretaría yo aquí pensando como le iría en las ventas a la gente en el Zulia que apenas le quedaba el 40% ay no es que usted me acuerda aquí está tumbando Valdomiro oiga hay gente que mete unos negocios pero no me acuerda aquí acuérdeme en la casa para traerme el nombre anotando saludamos allá en el Zulia Manuel Prailla próximo candidato a la alcaldía del municipio del Zulia paso a paso numeral paso a paso es el eslogan de nuestro amigo Manuel Prailla alcalde que dejó buenas realizaciones alcalde que le funciona al municipio del Zulia cuénteme levante la mano hay que saludar también no podemos dejar pasar la la emisión de hoy sin saludar a nuestro amigo allá en el Zulia deliciosas tortas por encargo pastillaje tres leches y postres para endulzar cualquier fecha especial me acordé como es que se llama su amigo Julio César Chávez Chávez bueno con el señor Chávez Dulcería Chávez Dulcería Chávez doy el número por si claro 320-807 11-03 están en el Zulia pero tienen facilidad de entrega en cualquier parte del área metropolitana así que ahí en nuestra página de Facebook está la publicidad para que vean las tortas y lo llamen ah bueno entonces la gente del Zulia un sitio bastante sabrosito bastante cómodo delicioso los postres buenas mesitas buenas sillas vayan con sus novias vayan con sus novias con sus amantes eso si no vayan a formar chaleco hermano y se come cualquier tipo de dulce tenemos que pedirle a a Chávez que nos regale los dulces que está vendiendo allá vamos a invitarlo vamos a invitarlo pero ojalá no se cumpla no no y va y va así se va yo no soy como Dani ahora no la llama mermelada ahora la llama dulce no no ya es dulce no no si es típico es un gran amigo es más Chávez se llama apellido Chávez de apellido Chávez es más le decía a Carolina que yo no recibo pero hay amigos de amigos que usted no le puede le dije yo que donde fuera apellido Duque no me le siento ahí a no veintiocho por ciento veintiocho grave sabe que lo está salvando sabe que va a salvar a Duque la escandalada de Petro mañana hablamos tantito de su amigo Petro no a Duque ya terminamos en la agenda del día punta de gracia a Marlon García Elia Gerardo Gómez Omaña Carolina Díaz Armando Arimendi Guadrón y su amigo de siempre Julio César Peñuelan y el último licenciado a Carlito Salazar Julito este viernes es la cita no Carlos Salazar hay que un gentleman está rejuvenecido ahora le cuento me hizo pasar por allá el rector en un lado Dios no es sinvervenza Carlito es un gran amigo buen muchacho no el muchacho tampoco pero si gran persona no tiene ni una cara Marlon García Elia Gerardo Gómez Omaña Carolina Díaz Armando Arimendi Guadrón y su amigo de siempre Julio César Peñuelan y mañana ocho en punto en AgendaAlDía.net AgendaAlDía.net Escúchanos a través de 1040 AM La Voz del Norte o síguenos en Facebook AgendaAlDía.net para mantenerse bien informado dirige Julio César Peñuelan de la Unión 2 el itinergo ESEMIERN Eseיס www.lexchorUT.ca y se basa permanencia es